La idea es que está queridita, nos quedamos aquí, a mí lo demás me da igual. Y que las otras ciudades se animen también a hacer lo mismo. Que hagan lo que quieran las demás ciudades, yo hasta que divita me quedo. Pues ya está, sí es lo que tenemos que hacer, nos quedamos aquí. Entonces se da por definitiva acampada 2013 en Murcia. ¿Qué coño acampada 2013? Hasta que divita me quedo aquí, punto. 2014-2020. ¡Pues nos quedamos! Y luego cuando vengo con un gobierno de tecnócrata, pues ya se estudiará. De momento. Tiene que hacer más motivos, tiene que hacer más motivos. Pues ya está, nos quedamos. Bueno, entonces que falta comida...